Soy Mush, soy artista de graffiti y trabajo acá en Casa Batzú desde el proyecto El Hidrante. El Hidrante nace hace aproximadamente cuatro años gracias al apoyo de Sula Batzú que nos brinda su espacio para trabajar desde Casa Batzú en la primer tienda de arte graffiti de Costa Rica desde donde comercializamos los diferentes suministros para la elaboración de este tipo de arte también marcas independientes de diferentes artistas y también trabajamos la gestión de proyectos de arte urbano como exposiciones, talleres, festivales, encuentros en general. Como artista de graffiti considero muy importante el aporte y la alianza que hemos venido trabajando con la cooperativa Sula Batzú, inclusive antes de abrir la tienda El Hidrante. Hemos desarrollado en conjunto con los artistas y parte del movimiento de la cultura hip hop diferentes encuentros de graffiti, de artistas, de diseñadores, inclusive de raperos y se abre un espacio que no es tan común que se dé en otros lugares. Inclusive con la cooperativa se utiliza el hip hop y sus diferentes disciplinas como herramienta para desarrollar actividades culturales, artísticas y hacer otras dinámicas. Parte de esos encuentros han sido las exposiciones como el Festival Casa y Calle que se ha realizado varias veces en Casa Batzú y también en los Festivales Internacionales de Graffiti donde recibimos artistas de toda la región que junto con los artistas nacionales intervenimos paredes de nuestra capital.